Hola amigos de Yucarnales, ¿cómo están? Ahora nos encontramos en un video, después de mucho, me siento raro como que hacer un videoblog Estamos dirigiéndonos a, pues al cementerio de autos No sé si le podemos llamar así, este, porque pues es como un depósito donde hay autos abandonados antiguos Y pues hay cosas, carros olvidados, que posiblemente nos encontremos con cosas muy, muy chingonas Así que acompáñenos a este video ¡Gracias! Bueno amigos pues ya llegamos a este lugar, que pues como pueden ver está en la maleza, está en el monte Esperemos que no nos vaya a pasar nada, nos estamos al desgano para ustedes Y la verdad es que es un lugar, pues adentro del monte Y me vienen acompañando el buen tarro detrás de cámaras, que ahorita lo van a estar viendo Acompáñenme Estamos en un lugar donde hay carros abandonados, que posiblemente podrían ser decomisados por la policía Y pues la verdad, así como ven este vehículo, puede ser que estuvo involucrado en un accidente donde hubo muertes O algún accidente grave Así que posiblemente aquí en la noche, puede ser que asusten Pero pues es lo que pueden ver aquí también Un auto pues ya muy antiguo No sabemos cuánto tiempo tenga este vehículo aquí Y es muy impresionante que en el monte, porque esto no voy a dar la dirección de donde está Pero hayan estos vehículos Ahorita vamos a hacer una prueba Voy a, no lo he hecho ni detrás de cámara ni nada Voy a hacer una prueba para abrir un carro, para ver si alguien Pues obviamente este lugar puede venir gente maleante a robarse piezas o algo Porque hay carros que están bien cuidados Y pues podrían robarse piezas Pero pues vamos adentramos a ver Voy a hacer la prueba Acompáñenme Aquí está No, efectivamente no Pero pueden ver aquí Aquí amigos, hay un sport con sangre Es lo que les decía Que obviamente la sangre cuando ya pasó mucho tiempo Este, se ve como que verdoso Pero estoy seguro que sangre, a lo mejor este carro, este suro Estuvo involucrado en algún accidente donde pues se golpearon No específicamente una muerte Pero sí, sí este, hubo sangre de por medio Que onda Tarro, tú como, como estás viendo esto? Pues la verdad amigos es un lugar muy impresionante O sea si ustedes estuvieran aquí donde estamos Es muy impresionante porque hay carros por todos lados Este, los dejan a su suerte Hay muchos carros golpeados Otros abandonados Y la verdad Lo que se siente acá es como que un poco raro Porque sientes que como que te están viendo Y no sabes qué Entonces yo creo que la verdad Este lugar por la noche debe ser un lugar con mucha energía Yo siento y pienso Que probablemente se pueden escuchar hasta ruidos Tal vez Pues toda la energía que queda De las personas que fallecen dentro de los vehículos Y pues los vehículos están acá Y hay infinidad de vehículos Montaños de vehículos Esto se encuentra en medio de la nada Estamos en medio de la nada O sea no hay casas alrededor No hay nada Entonces digamos que Si te llega a pasar algo por acá Este, a los curiosos Este, nadie te va a escuchar Nadie va a saber de eso Y si es un poco peligroso Entonces la verdad Si es algo impresionante Se siente una vibra tremenda Yo la verdad Me siento un poquito raro Porque no acostumbro a visitar estos lugares Yo le tengo mucho respeto Al cementerio Y cosas así paranormales Amigos por eso les digo Que no solo carros antiguos Sino carros hasta En teoría modernos Como es este Chevy Que vemos aquí color blanco Que está intacto O sea los focos Las llantas Los rines Todo lo que tiene este carro Este, fácilmente Se puede vandalizar Obviamente este lugar Cabe recalcar que está vigilado No tampoco venimos a vandalizar Ni a hacer este Otra cosa Más que grabar el video Y llevarle la información a ustedes Y que pues ustedes puedan compartirlo Pues aquí podemos ver un carro Pues es un Como un tipo Gran Voyager Que tiene el Cristal roto Y pues se ve que A lo mejor lo chocaron Aquí no hay nada Pero pues así está En medio de De toda esta maleza Y bueno amigos A mis espaldas Tengo un Chevrolet Corsa Este Que se ve La verdad Bastante destruido Yo creo que este Si fue un accidente Muy trágico Porque logro ver Que hasta el panorámico El parabrisas Están destrozados Las puertas Naturalmente Cuando es un accidente Muy fuerte Se estancan las puertas Se atoran Y no pueden Abrirse Entonces para eso Los bomberos Utilicen las quijadas De la vida Es una maquinaria Que rompe Y corta Todo eso Por eso podemos observar Que las puertas Se encuentran por arriba Del automóvil Ya fueron arrancadas Para poder sacar A las personas O lo que queda De las personas En su caso Y aquí podemos ver Que hasta los estéreos Hasta el estéreo Conserva Y Miren Bocinas El rosario Que normalmente Nosotros ponemos Un rosario A nuestros carros Pues aquí está No sé ustedes amigos Pero la verdad Es que a mí En lo particular Me daría mucho coraje El ver mi vehículo En estas condiciones Si tú O alguien De tu familia Estuvo involucrado En algún accidente Todavía pueden venir A buscar sus carros Pero en estas condiciones Tú pagas la multa Pagas lo que tengas Que pagar Y pues vienes A buscar tu carro O sea Imagínate que vienes Y que dices Vengo por mi auto Y veas que está En las condiciones En las que está Y pues que no puede Hacer nada No la maleza Como vemos los carros Aquí Si puede enfocar Tu tarro Ahí está O sea Es muy Es muy Este Pues triste Que a veces Nuestros bienes Terminen De esta manera Y bueno A mis espaldas Amigos Tenemos las montañas De los autos Que se ve Le digo Acá Se logra ver Impresionantemente Auto Tras auto Tras auto Entonces Como comentaba Mi compañero En ese momento Es una pena Porque algunos De los autos Que están acá No son por accidente Son por no tener Papeles O algo Por el estilo Alguna multa Es una pena Que nuestros bienes Terminen de esta manera Es muy triste Que miren A mis espaldas Ya se encuentran Totalmente Inservibles Los vehículos Pues no lo sé Amigos La verdad Tarro y yo Estamos sorprendidos Si alguien Vio su carro Aquí del tío Del primo Del amante Del querido Del vecino De la abuelita Pues que lo deje Aquí en los comentarios Tarro ¿Tú qué puedes decir? Pues la verdad Es una pena Que les comentaba A los yucarnales Que acaben De esta manera Nuestros vehículos Así que hay que ser Responsables Y conscientes Conforme a las multas Pues esta amigos Debió haber estado En un accidente Involucrado Obviamente Y tiene un santos Trancasos La verdad Es que Quien sabe Que habrá pasado Es un bolcho Y si tiene Un buen golpe Aquí amigos Como podemos ver Es un camión Un camión Pues que no No este Tan jodido Jodido No está La verdad Quería entrar No este No se alcanza La verdad Hay mucha maleza Pero era como Que algo De un dentista O quien sabe Que hacían Igual Y estuvo involucrado En algún accidente ¿Verdad? Probablemente Si está Muy impresionante Bueno amigos Pues esta Es la parte De afuera Del cementerio De vehículos Y pues todo esto Pueden encontrar En una van De Tequit Y pues igual Podemos ver De una empresa De botellas De reciclaje De PET Todo eso Se pueden encontrar Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad Es que No grabamos Al final Ahí Porque Como les comentamos Es un lugar Muy vigilado Y tiene muy miedo Como que no vayan allí ¿Verdad? La verdad Es que si Este Ya al final Si escuchamos Como que unos ruidos Unos pasos Por ahí Pues es un poquito Delicado Pero bueno Nos arriesgamos A todo Así que no importa Si quieren más videos Así ponganlo aquí abajo Donde les gustaría Que vayamos Pues para que nosotros Podamos visitar el lugar Claro Para que estemos Haciendo este nuevo Contenido Por supuesto En lugares donde Ustedes quieran Nos digan Comenten Por favor Compartan este video Denle like Síganos también En nuestro Instagram Que es nuevo Búsquenlo así como YouCarnales Le vamos a aparecer Síganos Ya tenemos 42 seguidores Y también pues Denle like A la página de Facebook De YouCarnales Compartan este video Y que lo sigan Y recuerda Que donde estés Y donde te encuentres YouCarnalízate Porque Ser YouCarnal Es lo de hoy Bye Uh